Miren qué cosa tan hermosa, ahí quedó la familita de cantos. Ahí están. Ya saben, así quedó. Yo soy Miriam Román de Cielos Suculentos y más, te invito a ver este video. Te invito a que termine para que vea el proceso de esos cantos tan hermosos, tan preciosos, tan bello, miren. Están lindos, ¿verdad? Yo no sé qué piensa usted, pero yo pienso que están lindos. Así están, mamá, papá, niña y niña, y estos son los primos, y estos son los hermanitos, ¿ok? Ya saben. Entonces, los saludo. Sigan viendo el video para que vean cómo fue, pero sin antes, no antes, recibir un fuertísimo abrazo. Esto está hecho con piedra. Ustedes saben que yo no sé pintar muy bien. Yo estoy intentando hacer lo que me piden. Como me pidieron una familia, hice la familia con dos gemelos y con estos hijos. Así va el reto del cactus de papá, mamá y hijo. A este le estoy pintando ahí uno puntia brasileira y a esta una tuna. Pero voy a pintarle otra cosita a ese también. Mírenla. Y estos son los dos hijos. Miren qué verde tan lindo. Lo hice con verde con azul. El verde con azul me dio ese color. Aquí estamos viendo mamá, papá, hijo. Vamos a ver lo que voy a hacer. Y seguimos. Aquí tengo el hijo. Solamente falta pasarle la carca para que se selle. Aquí tengo a la hija que no lo he empezado. Aquí tengo a la madre que ya tiene fruta. Un carto con fruta. Pero tengo que ponerle algún otro detalle negro a la maceta para que se vea como que un carto. A mí me gusta cómo se ve cartos. Tengo que pasar en la maceta también. Y aquí tengo al padre que no sé qué le voy a hacer. Bueno, ahí tiene un carto también que no está terminado. Pero al padre lo voy a dejar sin color rojo. Creo que le voy a dar un pincelazo blanco o de un color como marroncito. Voy a ver. Miren, se le estoy poniendo así para que le queden como estilo espinillita, espinita. No espinillita, porque espinillita es lo que le queda a la gente en la cara. espinillita espinillita epinina espinillita espinillita Y ya está. 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 Y ya está casi hecha. Y ya está. 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 y ya está.